Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo D1neos En esta ocasión les traigo otro diseño otoñal para estas temporadas que estamos Y lo estamos haciendo en la mano de práctica que me llegó el día de ayer Este video es una colaboración chicas, no cabe decir Cabe decir perdón que es una colaboración con mi amiguita patineos45 Aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a su canal Para que pasen a ver el diseño maravilloso que ella hizo La verdad ella hace unos trabajos muy 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 bonitos Y en esta ocasión con mi colaboración no se quedó atrás La verdad muchas gracias amiguita por esta colaboración Espero que sea una de tantas que vengan más adelante Para estar colaborando contigo me gustó mucho esta colaboración Y bueno yo lo que estoy haciendo aquí es aplicar lo que es el color Como un color capuchino de la marca Fantasy Neos Y ese color lo pusimos desde área de cutícula hacia área de punta Y después estuvimos poniendo una que otra perlita más para dejar lo que es el color uniforme Aquí lo que les quiero comentar chicas es que como es la primera vez que estoy utilizando estas manitas Se me hizo un poquito diferente aparte de que ya había aplicado en este día dos set más Entonces ya andaba como un poquito medio no fastidiado sino que medio cansadito Pero pues aquí está la colaboración con mi amiguita Como les digo aquí en la descripción del video les voy a estar dejando lo que es su link al canal de ella Pasen a apoyarlas chicas pasen a ver su trabajo la verdad no se van a arrepentir Tiene un trabajo muy bonito ella trabaja con clientas Son videos con clientas en manos reales Y pues yo los invito a que pasen a su canal y le den su apoyo Y si gustan decirle que van de parte de este canal Pues yo se los agradecería bastante Y bueno vamos a continuar con el video Aquí en esta ocasión vamos a aplicar en el dedo este que viene No me acuerdo cual dedo es Es que les digo que en esta manita de práctica Este si se me dificulta un poquito más Pero ya me acordé es el dedo del anillo Aquí vamos a estar aplicando esta mezcla de la marca Glam English Este es un color como entre bronce doradito Y trae unos destellos en plata Pero la verdad está muy 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 bonito para estas temporadas de otoño Está muy otoñal este diseño Y pues yo espero que les guste bastante Muchas gracias por todo su apoyo en todos los videos que me han estado dejando En todos los videos pasados anteriores Gracias por todos esos lindos comentarios Gracias por esas críticas constructivas que me dejen Yo jamás me voy a enojar chicas por una crítica constructiva Este yo al contrario Al contrario yo las uso para empezar a subir O sea como que más Para echarle muchas más ganas Y yo no me enojo por esas críticas constructivas Que ustedes me dicen O que muchas o algunas me dejan en los comentarios Bueno y este aquí en el dedo Este En el dedo Índice Bueno en el dedo del anillo Perdón chicas El otro acrílico Lo pusimos en el dedo del medio En el medio Este En el dedo medio Este va a ser en el dedo anular Y aquí estuve haciendo lo que es un marmolado Marmoleado Disculpen por la trabadera chicas Disculpenme la verdad que si Yo solamente Pues no me quería quedar atrás Con el diseño de la colaboración Con mi amiguita De por si se me pasó un día Y pues ahorita a lo mejor son los nervios Pero bueno vamos a seguir con el video En este dedo Que es el dedo del anillo Estuvimos haciendo como un tipo Marmoleado entre los dos cafés Es un café Y el otro es un color capuchino Aquí la verdad se va a ver Muy 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 bonito Ustedes más adelantito Lo van a estar viendo Como es que se va a ver este diseño La verdad este Esta combinación de colores Café con dorado Da un efecto muy otonial Muy 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 bonito De maravilla A mi me gustó bastante Ustedes si lo pueden llevar a la práctica Llévenlos chicas Ahorita todas están a tiempo Todas temporadita Antes de que empiece el frío Ahorita todas estamos en esta época Entonces yo les invito a que se lo puedan realizar Son videos Y son diseños Muy muy este Fáciles de hacer chicas Ustedes saben que yo no hago Uno super diseño Super wow Pero trato de enseñarles Lo más básico Y lo más vendible chicas Sobre todo lo más vendible Porque no sirve de nada Aquí yo les enseño Un diseño super elaborado Que si lo sé hacer Si sé hacer un diseño Super elaborado Y todo Pero nadie se los va a pedir O sea Son contadas las personas Que se pueden poner unas uñas así Entonces estas uñas Son más bien de salón Muchas me han preguntado O una que otra me preguntó ¿Qué quiere decir uñas de salón? Uñas de salón es que son chicas Son cortas Y no vienen tan diseñadas Chicas Este y este Estos tipos de diseños Si son muy vendibles Para nuestras clientas Para nuestro negocio Y más Si ustedes tienen negocio local Ustedes pueden meter Todo este tipo de diseños En sus ¿Cómo se dice? En sus ventas Y yo sé Que les van a dar Un gran éxito Y bueno Aquí lo que estamos haciendo Es encapsular Como pueden ver Las uñas se den media raras Chicas Les digo que yo toda No me acostumbro A esta manita Pues es la primera vez Que la uso Aparte utilicé Lo que son los mismos tips Que ella ya traía Ya después se los estaré quitando Y estaré usando Formas cultural Para hacerlos a mi manera Para hacer las uñas a mi manera También al momento De limar Chicas Es un poco más delicado El limado Es más diferente Este sentí Como es de silicón Esta mano Pues como que se mueve Para todos lados Está muy padre Y esta práctica De tamaño y todo Pero si Como es No estoy acostumbrado Se siente raro Chicas Pero la verdad Yo aquí Pues yo les traigo Estos diseños Con de todo corazón De todo cariño Y mucho cariño A mi amiga Patineos Porque ella Es una gran persona Este Y por eso Yo hago Trato de hacer La luchita De hacer los videos De tratar de cumplir Ser cumplido Pero pues bueno Ustedes ya Al último Criticarán el video Dirán si les gusta O no Si les gusta Recuerden Bombardearlo Con super like Esos like Super enormes Y ese De dejarme su suscripción Pasar a la campanita De notificaciones Y cliquearla Para que youtube Les mantenga Notificada Les mantenga Al día Con mis videos Ya saben que yo subo De uno o dos videos A veces por día Y también los invito A que me sigan Por instagram Ahí en instagram Vas a ver Lo que es el diseño Antes de que esté El video aquí En youtube Yo siempre posteo Lo que es la foto Para enseñarles Más o menos El diseño Que vamos a estar viendo O el diseño Que voy a estar Realizando En uno de los videos En mi canal Y bueno Aquí ya estamos limando Como pudieron ver Al principio Se me pasó Fue lo de la lima 100-100 Y aquí ya con la lima Con la pulidora Le estamos dando Con esta punta De cerámica Y después de esto Vamos a pasar a pulir Aquí les mostré Un poquito menos De la limada Porque como les digo Esta manita Pues está más delicado Más delicada Entonces tiene que Trabajarlo un poquito Con más cuidado Y bueno Ya después de esto Vamos a empezar a decorar Ya después de haber Limado, pulido Y limpiado Retirados Excesos de polvo Aquí vamos a empezar A decorar Con unos cristales Y con unos Swarovskis El número Creo que es El número 5 Y esta gotita Que me gustó bastante En esta En esta decoración De uñas Para esta temporada Aquí en la punta Y en el área De cutícula Vamos a poner Swarovskis Del número 8 Del número 5 Perdón Uno en punta Y algunos en el área De cutícula Solamente para Cerrar y rodear Lo que es esa área Y se vea Un diseño más Bonito Así como lo pueden Ver aquí Yo casi no le adelanté En esta ocasión Al video Chicas Lo dejé más o menos En tiempo real Para que ustedes Puedan apreciar Un poquito más De lo que voy haciendo Espero que les guste Lo que es Estos diseños Que me entiendan También muchas gracias A todas aquellas personas Que se están uniendo A este canal Y a cada vez Somos más Muchas gracias Y aquí Vamos a empezar A decorar Lo que es El dedo anular Aquí vamos a poner Un cuadrito Un cristal En forma de cuadro Este es un Swarovski En forma de cuadro Igual que la gotita También es Swarovski Y vamos a estar Rodeando de igual manera Lo que es El área de cutícula Con estos Swarovski Del número 5 Perdón Así de sencilla Así de fácil Va a hacer la decoración Y ya solamente Voy a aplicar Lo que es El gel finalizador Que es el DRS Ese gel Chicas Se los Recomiendo Se los súper Recomiendo Ya que la verdad Si deja Un brillo Súper brutal Súper bonito Y yo se los Recomiendo Para que ustedes Lo aplican Al final De su Diseño Y verán Que resultado Tan bonito Van a tener Y bueno Aquí ya solamente Lo vamos a aplicar Vamos a tratar De no tocar Lo que son Las piedritas Por encima Para no quitarles El corte natural Que traen El corte de fábrica Y este Y rodearlos Muy bien Y aquí vamos A estar aplicándolo En cada una De las uñas Y más adelantito Ya les voy a estar Enseñando Lo que es El diseño Final A mi la verdad Me gustaron Bastante Si las quieren Recrear Las pueden Recrear Compártanlas Por instagram Y este Déjenme sus Peticiones O diseño O ideas Que quieran Que yo les muestre En mis próximos Videos Tengo uno Que otro Son recreaciones Son de instagram Pero la verdad Pues todavía tengo Otras más adelantito Así que hay que ir Cumpliendo poco a poco Las peticiones Y todo lo que Me van pidiendo Chicas Aquí una vez Me estoy a curar La lámpara Y este es el resultado Final Esperando que les haya gustado A mi la verdad Me gustó bastante Vean el brillo Brutal Que tiene este gel De rs Está súper 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 bonito Vean la uña Del dedo Anular Como quedó Bonita El estilo Marmoleado Y este La verdad Está muy 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 bonito La verdad Es muy vendible Chicas También recuerden Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez